Bueno, ojo que llegamos Ahora sí La descarga La niña mala que ya está crecidita El otro día se paseaba por la esquina y tenía celular Con unos llores cortos, está jovencita pero ya todos la miran Ella provoca, caminando se exhibe Su adolescencia no se nota y solo vive en los tiempos de ahora Los muchos caben un poco, tanto caro como para volverse loco Yorcito, mami, yorcito Cortito, mami, cortito Yorcito, mami, yorcito Cortito, mami, cortito ¿Qué tal? La nueva escuela Siempre lo nuevo, todo revoluciona Cambian las leyes con la moda y la persona Tengan en cuenta que son 40 grados y ellas caminan con sus llores apretados Siento en la juventud, siguen pa'lante Va con su N casi nada le preocupa y la camarita que ya no hay quien la aguante Va con su ritmo caminando y lo disfruta Yorcito, mami, yorcito Cortito, mami, cortito Ay, guarara Yorcito, mami, yorcito Cortito, mami, cortito Vení, vení De nada vale el consejo Del padre que la educó Y aunque ella adora a su viejo Hoy por la calle pasó Y los metidos del barrio También con su celular Y con el disi disimuló Le volvieron a cantar Yorcito, mami, yorcito Cortito, mami, cortito Ay, guarara Yorcito, mami, yorcito Todo está suave, todo está rico Cortito, mami, cortito Tranquilo, bajo, tranquilo No me hagas esto, mami Yorcito, mami, yorcito Mira, a ti te queda bien bonito Cortito, mami, cortito Pero no pierdas la talla Mantén el equilibrio Yorcito, mami, yorcito Cuidado con la calle y los metidos Cortito, mami, yorcito Que están sueltos por ahí Y algunos se creen vampiros Yorcito, mami, yorcito Báilalo conmigo Cortito, mami, cortito Que estamos haciendo un casting Buscando ese modelito Yorcito, mami, yor Dale